Hoy en día, vivimos en un mundo y en una sociedad donde la falta de tiempo y el estrés son el pan de cada día. Cada vez nos cuesta más sacar tiempo para mantenernos en forma o relajarnos y vivir de una forma más tranquila. Pero, ¿y si encontráramos algo para mejorar nuestra salud tanto a nivel físico como emocional a la vez? ¿Y si además fuera algo que pueda realizarse tanto por niños como adultos y personas mayores? Está claro que aprender a manejar el estrés es uno de los beneficios del yoga, científicamente demostrados, pero hay mucho más y es lo que vamos a ver a continuación. En cuanto a los beneficios del yoga para la salud física y mental, cabe destacar que no solo se logran y funcionan durante la práctica del yoga, sino que, como verás más adelante, todas las ventajas de hacer yoga continúan más allá de la meditación y de la misma práctica del yoga. Así que, si aún estás pensando, ¿qué te aporta el yoga? Deja de pensarlo y escucha estos consejos y distintos beneficios que te traerá. Para tener más organizados todos los beneficios del yoga, los vamos a clasificar en tres categorías. Primero, beneficios físicos del yoga. Segundo, beneficios mentales o emocionales. Y tercero, beneficios espirituales. Quizás los beneficios del yoga a nivel físico sean los más conocidos. ¿Quién no ha oído hablar de los beneficios del yoga para adelgazar o tonificar el cuerpo? Es cierto que los beneficios a nivel físico son por los que la gente más se interesa, pero es un error muy común pensar que solo existe este tipo de beneficios de yoga. Primero, pérdida de peso y su mantenimiento. Primero, tenemos un déficit calórico. Comer menos de lo que gastas. Y hacer ejercicios es la base para adelgazar. Y aunque no esté pensado para ello, con el yoga bajar de peso se vuelve muy fácil. Pero el yoga no solo te ayuda a perder peso y quemar calorías. Con el yoga se hace ejercicio, pero además te conciencia para conocer más. La práctica del yoga te estimulará para controlar el ansia de comer compulsivamente. Te ayuda a comer mejor y en menos cantidades, por lo que es ideal tanto para bajar unos kilos como para el control del peso. También mejora la flexibilidad sin duda alguna. Uno de los beneficios físicos del yoga que más gente conoce es el de conseguir más flexibilidad y movilidad. Y no es de extrañar, porque muchísimas posturas requieren de un gran rango de movimiento y una elevada flexibilidad para hacerlas a la perfección. Por fortuna, practicar yoga de forma continua estirará tus músculos y tendones día tras día. Y con el tiempo conseguirás mejorar tu elasticidad para realizar posturas que al principio te parecerían imposibles. Mejorar la flexibilidad general de todo tu cuerpo es ideal para sentirte joven, pero también para evitar lesiones y tener unos músculos más resistentes. Y con la práctica del yoga, la mejorarás sin darte cuenta. También aumenta la capacidad pulmonar y mejora la respiración. La respiración es un punto importantísimo en el yoga. Puede parecer una tontería, pero muchísimas personas respiran de forma incorrecta, ya sea por hacerlo por la boca o por hinchar el pecho y no el abdomen. Desde el primer día que nos ponemos a realizar yoga, se nos insiste en que debemos respirar de una forma correcta durante todas las posturas. Pero, ¿qué beneficios físicos produce el yoga a través de la respiración? Pues la verdad es que son bastantes, desde producir un estado de relajación física y mental, hasta tener un mejor transporte de oxígeno en la sangre y aumentar así la capacidad pulmonar del yogui. Un estudio científico que se publicó en 1998 reveló que la respiración completa, que se aprende y controla con el yoga, aumenta la capacidad pulmonar y mejora los problemas pulmonares. También ayuda a mejorar la circulación sanguíneas, el movimiento, mantener durante tiempo diferentes posturas e incluso la parte del yoga más encaminada a la relajación, hace que la sangre fluya de forma mucho más eficiente. Es común notar mejorías en hinchazones en extremidades de personas con problemas de circulación o en las personas que se les hinchan los pies o las manos con el calor. No olvidemos que el yoga es ejercicio y, como todo ejercicio, mejora la circulación a través de los vasos sanguíneos, proporcionando un mayor riego a todo nuestro cuerpo, pero también hace la sangre más líquida y con mayor cantidad de hemoglobina, con una sangre mucho más oxigenada. También pone a prueba nuestro corazón. Derivado de los puntos anteriores donde hablábamos de mejorar la respiración y la circulación, un beneficio del yoga que no puede faltar es fortalecer y mejorar el rendimiento cardíaco. No todo el yoga es aeróbico, pero muchas posturas y tipos como el vinyasa yoga se realizan más vigorosamente y en movimiento. Esto nos ayuda a mejorar el acondicionamiento cardiovascular y a regular las constantes cardíacas necesarias para estar sanos y evitar ataques al corazón u otras enfermedades cardiovasculares. Quien diga que con el yoga no se trabajan los músculos ni la resistencia no tienen idea o no lo han probado. Está claro que mejora la fuerza y la resistencia es muy habitual encontrar yoguis con cuerpos esculturales que se lo han trabajado con el yoga. Por ejemplo, un día se trabaja la fuerza, otro día la resistencia, otro día la flexibilidad, otro día la relajación, etc. Debe variarse, debe moverse. Como has visto, hacer yoga y practicar sus asanas tienes muchas ventajas, pero no acaba ahí. Además de todo lo anterior, las posturas de yoga nos ayudan a tener una mejor postura en nuestro día a día. Tanto es, así que muchísimos médicos y fisioterapeutas recomiendan realizar yoga o pilates para aliviar dolores e incluso para corregir problemas de espalda, de crecimiento o de articulaciones. Es un hecho que el yoga alivia el dolor y es por ello que además de ser una disciplina muy realizada, están recomendados por especialistas en diversos campos de la medicina y la salud. Varios estudios han vuelto a confirmar que las posturas de yoga junto con la respiración y la meditación alivianan el dolor de espalda, artritis, fibromialguía, tendinitis, contracturas y un montón de dolencias más. También los beneficios a nivel emocional o mental es que reducen el estrés y facilita la relajación. Tener estrés en nuestra vida cotidiana se ha tomado como algo normal, pero nada más lejos de la realidad. Hacer yoga a diario, aunque solo sea unos minutos, es el mejor remedio natural para aliviar tensiones y reducir e incluso eliminar el estrés. Desde un punto de vista más biológico, el estrés es en un proceso mental que afecta a nuestro cuerpo provocando una sensación de tensión gracias a la liberación de cortisol. La práctica del yoga se encarga de disminuir los niveles de cortisol en la sangre de forma prolongada, lo que lleva a la reducción del estrés incluso horas después de acabar la sesión de yoga. Por lo tanto, si tienes una vida ajetreada, puedes practicar unos minutos antes de irte a dormir o incluso antes de empezar el día. Así que, ¿qué esperas? Tienes todas las ventajas del yoga, no busque más pretextos y hazlo. Mejora tu vida.